Listo, en este caso, como les iba indicando, vamos a llevar a cabo el simulacro de test de la unidad 1 de introducción a la comunicación académica. En este caso hay un total de 21 preguntas y obviamente un total de 60 minutos, que es lo que corresponde a lo que lleva a cabo la universidad. Se va a ir mostrando una a una las preguntas y ustedes lo que van a hacer es en el chat colocar su opción de respuesta. Por ejemplo, estamos en la pregunta 1. Si ustedes creen que es la opción A, ustedes colocan 1-A. Si ustedes creen que es la opción B, colocan 1-B y así sucesivamente con la opción C y con la opción D. El punto de esto es ver si ustedes están ya prácticamente nivelados con los temas que se vieron en la unidad 1 de ICA. Así que en este caso vamos a dar inicio. Ahora sí, tenemos la pregunta 1. Como ustedes pueden ver, habla directamente sobre la función poética, que es uno de los temas que se vieron en las clases que ustedes tuvieron de ICA. En este caso nos dice, la función poética incide sobre, tenemos cuatro opciones. Incide sobre el propio mensaje, incide sobre el propio hablante, incide sobre los hechos, cosas y las ideas o incide sobre el oyente. En este caso, de estas cuatro opciones, ustedes cuáles creen o cuál creen que pertenece a la función poética. Ya en este caso tenemos que la compañera Fernanda nos dice B, la compañera Andrea nos dice A, A, 1-B, A. Bueno, en este caso va ganando la opción A. Recuerden que yo voy a escoger la opción que diga la mayoría. Puede estar bien, puede estar mal. Al final vamos a hacer la retroalimentación de todo el proceso. Pero en este caso, espero que la mayoría escoja la respuesta correcta. Es muy importante, porque si ustedes fallan ahora, es como si supongamos que estuvieran fallando ya directamente en el test. Así que, si al final ustedes tienen esta pregunta, una X, obviamente ya tendrán un punto menos. Así que, tengan en cuenta eso. La opción que hasta ahora va ganando es la opción A, por lo que veo. Así que nos vamos a ir directamente con la opción A, que dice, la función poética incide sobre el propio mensaje. En este caso, las opciones más escogidas son la A y la B, que es la función poética. Recuerden, poética incide sobre el propio mensaje y el propio hablante. Esas son las dos opciones. Pero como va ganando la A, nos quedamos con la opción A. Al final vamos a ver si tuvieron o no tuvieron razón. Si tienen una libreta, aparte, anoten su respuesta. Pongan 1-A para al final ver si respondieron todas bien, si respondieron la mitad mal, si se equivocaron en dos. Sería muy importante para que ustedes también tengan ese registro. Así que, listo. En este caso, nos quedamos con la opción A en la pregunta 1. Nos vamos a la pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? Tenemos, si en una comunicación telefónica falla por problemas de transmisión o recepción la señal, es correcto afirmar que los problemas radican en el receptor, los problemas residen en el canal, existen problemas con el código o los problemas derivan del emisor. ¿Cuál de estas cuatro opciones ustedes creen que va con el enunciado? ¿Dónde radican los problemas? Es lo que nos pide identificar esta pregunta. De la opción B, que dicen los problemas residen en el canal. Ya, en este caso estoy viendo que en lo que respecta a elementos de la comunicación, todo está excelente, todo está comprendido. Sabemos que es un emisor, un receptor, un código, un mensaje, un canal, entre otras instancias que intervienen dentro del proceso comunicativo. Veo que se maneja una sola línea, todos están escogiendo la opción B, así que vamos directamente a decir que en la pregunta 2, por voto de la mayoría, y veo que siguen escribiendo, nos vamos a quedar con la opción B. Recuerden así mismo, si ustedes tienen una libretita aparte o tienen, qué sé yo, su blog de notas en el celular, escriban, en este caso, 2-B, que es la respuesta que escogieron todos los que están aquí. Y recuerden que es importante que todos participen, para saber si todos manejan estos conceptos o no los manejan. Porque recuerden que ICA, aparte de teoría, también es práctica, porque hay que identificar ejemplos. Más adelante nos vamos a topar con esos ejemplos, no solo en matemática y práctica. Recuerden que ICA es teoría y también es práctica con ejercicios. Así que en este caso, la pregunta 2 es en la opción B. Nos vamos a la pregunta número 3. Ahora, dentro de la pregunta 3, tenemos que dice, ¿qué tipo de error se comete en la siguiente oración? Miel de abejas. Aquí ya venimos directo a la práctica. Tenemos que identificar con este ejemplo a qué vicio del lenguaje pertenece. Barbarismo, solecismo, cacofonía y plionasmo. Ahora sí, vamos ya a la parte dura. Veo que ya están comenzando a responder más suave. Nos dicen D, D, B, D, D. Bueno, hasta este momento va ganando la opción D. Que dice que la oración miel de abejas corresponde a plionasmo. Recuerden que al final vamos a hacer la retrolimitación y si es plionasmo, vamos a ver por qué es plionasmo. Si es cacofonía, vamos a ver por qué es cacofonía. Si es solecismo, vamos a ver por qué es solecismo. O si es barbarismo, vamos a ver por qué es barbarismo. Ya, veo que va ganando la opción D. Así que nos vamos a quedar con esa opción por parte de la mayoría. Está entre la B y la D. Son las dos únicas opciones. Así que nos vamos por plionasmo. Recuerden ustedes así mismo, anotar su respuesta aparte para que tengan el registro. Vamos tres preguntas. Ya está la uno, ya está la dos. En este caso la tercera, vamos a juzgar la opción D por la mayoría. Pero si ustedes creen que puede ser la A, la B o la C, ustedes colocan 3A, 3B o 3C. En esa parte no se preocupen. Recuerden que ustedes tienen que guiarse por lo que ustedes consideran. Y en caso de que se equivoquen, vamos a hacer la retroalimentación al final para que no tengan ningún problema y esa duda quede completamente despejada. Así que en la pregunta 3 nos quedamos con la opción D. Y nos vamos directamente a la pregunta número 4. Miren que ya vamos 4 preguntas y nos quedan 52 minutos para realizar todo el test. Entonces, normalmente recuerden que suelen ser 10 preguntas o suelen ser 15 dependiendo del puntaje. Si es a un punto cada una, son 15 preguntas. Pero si es a 1.5 cada una, vendría a ser 10 preguntas. Vamos a continuar. Tenemos, la pregunta 4 dice, identifica la función que predomina tomando en consideración la imagen que se muestra a continuación. La imagen es de un chico y una chica y el chico le dice a la chica, no puedo vivir sin ti. En este caso con signos de exclamación. Tenemos, es A, expresiva. B, persuasiva. C, referencial. O D, fática. Ahora sí, con este ejemplo, ¿cuál es la opción que va relacionada? 4 A, 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 nos dicen que es función expresiva. Ya, veo que en este caso algunas funciones ya las tenemos bien identificadas. Así que nos vamos a quedar por opción de la mayoría con el literal A. Que nos dice que este ejemplo del chico a la chica que le dice, no puedo vivir sin ti, pertenece a la función expresiva. Así que nos vamos a quedar con la opción A. Si ustedes consideran que es otra opción, recuerden que pueden anotarla. Al final vamos a revisar una a una las respuestas correctas, las respuestas incorrectas. Y vamos a hacer una retroalimentación en tiempo directo de el compendio y de las diapositivas para ver dónde se encuentra la información. Es muy importante tener en cuenta eso. Ahora sí, escogemos la 4 en la opción A y nos vamos directamente a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Dice, Autobot. Palabra extraída de los dibujos animados conocidos como los Transformers. Para referirse al automóvil robot. Corresponde A. Opción A. Jerga. Opción B. Argot. Opción C. Dialecto. O la opción D que dice Ideolecto. Así que todo esto que se está viendo está directamente tanto en los compendios como en la presentación. Así que vamos a ver qué dicen. Opción D. 5 D. Ya veo que en este caso se van de lleno. Bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respuestas que dicen opción D. Y bueno, en esta reunión hay 32 participantes. Así que bueno, o el resto está dudoso o en este caso no quiere responder. Pero veo que por parte de la mayoría, en la pregunta 5 nos dice que el término Autobot pertenece a Ideolecto. En este caso, para los que no sepan que es Ideolecto, obviamente, si esa llega a ser la respuesta correcta, vamos a investigar y vamos a comprender qué es Ideolecto. Así que en esa parte no se preocupen. Por parte de la mayoría, nos quedamos en la pregunta 5 la opción D. Recuerden tener en una libreta aparte, en una hoja aparte, anotar cada una de sus respuestas. En este caso, si ustedes escogieron la opción D en la 5, colocan 5-D. Así como hizo la compañera en el chat. Recuerden tener ese registro aparte para al final ver en qué preguntas ustedes acertaron, en qué preguntas ustedes fallaron. Y obviamente hacer la respectiva retroalimentación. Miren que con pausa y todo, vamos haciendo 5 preguntas y aún nos sobran 49 minutos. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Que tienen bastante tiempo para hacer solamente 10 preguntas. O en casos extremos, 15 preguntas. Todo dependiendo de cómo se vaya a presentar. Pero miren que tiempo es lo que más hay. Si ustedes tienen la respectiva calma, el respectivo orden, pueden hacer sin ningún problema. Una a una las preguntas, analizándolas correctamente. Porque tiempo es lo que más tienen hasta ahora. Así que nos vamos directo a la pregunta número 6. Ya, en este caso, la pregunta 6 es de completar. Dice, la función espacio utiliza recursos para que el locutor u oyente reaccione ante el mensaje recibido. ¿A qué función pertenece esta oración? Tenemos opción A, apelativa. Opción B, metalingüística. Opción C, referencial. Y la opción D, que es fática. Simplemente hay que interpretar el contexto de la oración. Nos dice que esta función usa recursos para que el lector o el oyente reaccionen ante el mensaje recibido. Eso lo vimos en la última clase. Hicimos varios ejemplos. Y ustedes también participaron diciendo los ejemplos. Ya, Díctor nos dice que es la A, Scarlett la A, Judy la A. Ya, vemos que ya hay una tendencia hacia la A. Franklin nos dice que es la C, que es la opción referencial. Y el resto nos sigue diciendo que es la A. Vamos a ver quiénes tienen la razón. Si Franklin o el resto. O por interno me están diciendo también la B. Ahorita también acaban de decir la B. Vamos a ver cuál de ustedes tiene la razón. Así que recuerden así mismo anotar su propia respuesta y ver al final si acertaron o si fallaron y por qué. Así que es muy importante eso. Por voto de la mayoría nos vamos por la opción A. Es decir, la oración sería la función apelativa utiliza recursos para que el lector u oyente reaccione ante el mensaje recibido. Esa sería la oración completa como tal. Así que nos vamos con esa y vamos directamente a la pregunta número 7. Miren que todavía nos sobra bastante tiempo. Nos dice, ¿qué tipo de error se comete en la siguiente oración? Usaba ropa de estar en casa. Esta pregunta ya la habíamos topado en la clase que tuvimos la semana anterior, el sábado anterior. Así que es muy importante que la tengan en cuenta. Tenemos cuatro opciones. Amfibología, cacofonía, muletillas y solecismo. En este caso veo que están comentando que es la opción D. Que la oración usaba ropa de estar en casa corresponde al solecismo. En caso de que sea solecismo ya vamos a ver por qué y vamos a investigar en qué consiste el solecismo. Pero es muy importante también tener su retroalimentación. Nuevamente, anoten su respuesta aparte para al final ir viendo una a una las preguntas con sus respuestas. Y ustedes vayan identificando si acertaron o si fallaron. Para que vayan poniendo un visto o una X. Para en este caso hacer más dinámico el proceso y también tengan ustedes mismos una nota en tiempo directo. O sea, ustedes mismos van a ser quienes se califiquen y decir. Por ejemplo, Scarlett se califica ella misma y dice. Scarlett, tú tienes un total de. En este caso son 21 preguntas, es 21 puntos. Tú tienes 21 sobre 21. O tú tienes un 15 sobre 21. Así que veo que todos están yendo con la opción D. Así que vamos a decir que la pregunta 7. Por voto de la mayoría es la opción D que corresponde a solecismo. Así que nos vamos directamente con la pregunta número 8. Pregunta número 8 nos dice. ¿Qué tipo de función incide sobre el canal de comunicación? En una pregunta anterior teníamos en este caso la función acá arriba. Y teníamos que identificar sobre qué área incidía. Si sobre el canal, el emisor, el mensaje, el contexto, entre otras áreas. En este caso es al revés. Tenemos opción A, función metalingüística. Opción B, función fática. Opción C, función apelativa. Y opción D, función poética. ¿Qué tipo de función incide sobre el canal de comunicación? A ver, vamos a ver qué opciones consideran ustedes. Veo que esa está un poco más complicada. Porque recién están algunos ya comenzando a escoger sus opciones. Nos dicen Fática. Fática es la opción B. Nos dicen la opción A, la opción B. Ya tenemos esas dos opciones. Entre la A y la B dicen. Si alguno cree que es la C o la D. Pueden tranquilamente escoger. Eso ya es a opción suya. Recuerden anotar su respuesta. Y al final vamos a ver si acertaron o si fallaron. En este caso, la que va ganando es la opción B. Fática. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya hay más de 9 votos por la opción B. Así que, por votos de la mayoría, vamos a decir que la función Fática incide sobre el canal de comunicación. Al final vamos a ver si es cierto o si es falso. Así que nos vamos con la opción B y nos vamos a la siguiente página. La siguiente pregunta, que sería la pregunta número 9. Tenemos una de escoger las opciones. Una de unir con líneas con las letras y los números. Tenemos a qué concepto hace referencia a cada término. Esta sí es de pensar. Tenemos, literal 1, conocimiento científico. Literal 2, comunicación. Literal 3, comunicación oral. Y literal 4, comunicación escrita. Hay que ver cuál concepto está unido con el término que le corresponde. En este caso, el conocimiento científico será factor indispensable. Es el saber expresarse correctamente, ya que pueden cometer errores y llevar a los malos entendidos. O puede ser, plasma todo relato en el tiempo. Puede ser modificada, estudiada y compartida. Conocimiento científico puede ser conjunto de procedimientos que permiten transmitir mensajes cognitivos o afectivos de forma consciente o inconsciente. Y la opción D puede ser, utiliza un lenguaje técnico en referencia a las diversas ciencias. Recuerden que tienen que guiarse con las opciones que están acá abajo. La 1 puede ser ABCD, o la 2 puede ser ABCD, la 3 puede ser ABCD, o la D puede ser ABCD. En este caso, me están diciendo que es la opción A. Es decir, que conocimiento científico utiliza lenguaje técnico. Comunicación es el conjunto de procedimientos que permite transmitir mensajes cognitivos o afectivos de forma consciente o inconsciente. Comunicación oral, que es factor indispensable. Es el saber expresarse correctamente, ya que pueden cometer errores y llevar a manos entendidos. Y la 4, comunicación escrita, según ustedes, es la opción B, que dice, plasma todo relato en el tiempo. Puede ser modificada, estudiada y compartida, según la opinión de la mayoría. Bueno, casi su totalidad. Entonces, están diciendo que es el literal A, que es 1D, 2C, 3A, 4B. Entonces, recuerden que tienen que guiarse con las opciones de respuesta que encuentran aquí, para poder identificar las respuestas correctas. Porque a lo mejor sí se pueden topar de este tipo de preguntas en el test que viene. Así que listo, 9-A. Recuerden tener la anotada parte para al final ver si acertaron o fallaron en esa pregunta. Nos vamos a la pregunta número 10. Listo. Tenemos el ejemplo que dice, el ejemplo, usted qué opina, corresponde a la función. Vamos a ver qué opciones tenemos. Opción A, función metalingüística. Opción B, función fática. Opción C, función emotiva. Y opción D, función apelativa. ¿A qué función de lenguaje corresponde el ejemplo que dice, usted qué opina? Eso también lo vimos y ya sabemos a qué elemento, a qué función, perdón, pertenece. Ahora vamos a ver si la recuerdan. Nos dicen que la opción D, la opción D, la opción B, está hasta ahora entre la fática y la apelativa. A ver, pensemos, a qué función pertenece el ejemplo que dice, usted qué opina. Un momentito. Un momentito. Ya. En este caso, tenemos esas opciones. Veo que la mayoría, bueno, hay un C, pero el resto está entre la B y la D, que puede ser función fática o puede ser función apelativa. Veo que, bueno, va ganando la mayoría diciendo que es la opción D. Si ustedes que marcaron la opción B o la opción C creen que esa es su opción, anótenla, tengan anotado 10-C o 10-B para más adelante, sin ningún problema, ver si acertaron o si fallaron y tranquilamente vemos por qué acertaron o por qué fallaron. Así que, en este caso, por voto de la mayoría, nos vamos con la opción D. En este caso, el ejemplo usted qué opina, pertenece a la función apelativa. Así que, igual, ustedes recuerden que pueden seleccionar las respuestas que ustedes consideren. En esa parte no hay problema. Al final, vamos a hacer la respectiva retroalimentación. Pregunta número 11. Tenemos esas cuatro opciones. La oración que dice, cuando el doble sentido de las palabras se interpreta de manera errónea, volviéndose confuso su significado, es un vicio del lenguaje denominado. Veo que la mayoría está comentando que es la opción C de anfibología. Bueno, ese concepto ya lo habíamos tratado muchas veces en la clase anterior del sábado que pasó. Así que, yo creo que ya tienen la noción exacta de cuál es el vicio que pertenece a esta oración. En su mayoría están escogiendo la opción C. Así que, nos vamos a ir de forma directa con la opción C. Porque veo, sí, no hay nadie que haya escogido otra opción. Así que, vamos a decir que esta oración corresponde a anfibología. Bueno, acá ya dicen que es solicismo. Vamos a ver si está bien o si está mal y por qué al final de todo el simulador. Así que, así mismo, registren su respuesta en una hoja aparte para que al final ustedes se vayan calificando. A ver, déjenme seleccionar la opción C, que es la 2. Franklin nos dice, no puedo ver la pantalla que está compartiendo. A ver, déjenme un momento. Listo, en este caso, tenemos entendido que, por voto de la mayoría, esta oración corresponde al vicio de anfibología. Decimos que la anfibología es cuando el doble sentido de las palabras se interpretan de manera errónea, volviéndose confusa su significación. Eso es lo que tenemos en la pregunta número 11. Y como ven, aún nos quedan 36 minutos. Si hubiesen sido 10 preguntas, hubiésemos terminado hace rato. Y nos quedarían 35 minutos de sobra. Por eso, en este caso, si son 10 preguntas, utilicen el tiempo que necesiten para pensar detalladamente una a una las preguntas. Toda la información está en el compendio. Toda la información está en la diapositiva. Simplemente es cuestión de leer, comprender, repasar, porque la universidad les da esta información. Y de esta información es donde se sacan todas las preguntas que van a ir. Ya tuvieron la experiencia de propedéutico. En propedéutico las preguntas salieron directamente de las diapositivas. Los simuladores que yo les hice en propedéutico salieron con preguntas que no copié del curso de nivelación anterior, sino que son preguntas que yo mismo desarrollé en base a las diapositivas. Por eso, y ustedes vieron que las preguntas que salieron eran muy parecidas a las que yo les di, porque usé el mismo proceso que hizo la universidad para desarrollar las preguntas. Y nuevamente aquí, repasen compendio, repasen diapositiva, porque de ahí van a salir las preguntas. Ahora sí, vamos a continuar. Pregunta número 12. Nos dice, de las siguientes oraciones, ¿cuál hace referencia al solecismo? A. Llevará consigo este recuerdo durante muchos años. B. Los animamos a participar del festejo en la plaza del pueblo. Opción C. Le sorprendieron frente a mi casa en medio de la noche. Opción D. No recuerdo lo ocurrido. ¿Cuál de estas oraciones pertenece al solecismo? C, 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 A y C nos dicen por acá, la C, la C, la C, la C. En este caso, la mayoría se va con la opción C. Recuerden ver que hay dos tipos de formas de selección. La que nos permite seleccionar más de una opción, o en este caso, la que nos permite seleccionar solamente una opción. En este caso, vemos que aquí solamente nos permite seleccionar una opción, así que no puede ser la A y la C al mismo tiempo. Unos dicen C, otros dicen A. Son las opciones más peleadas. Por votos de la mayoría, nos vamos a ir con la opción C. Que la oración, Le sorprendieron frente a mi casa en medio de la noche, pertenece al solecismo. Igual, si ustedes consideran que es la A, en su libretita, en su hojita, anotan 12-A. Y luego vamos a ver si acertaron, si fallaron y por qué. En este caso, nos quedamos con la opción C por parte de la mayoría. Puede estar bien, puede estar mal. Eso lo vamos a ver al final de todo el proceso. Y nos vamos a la pregunta que sigue. Ahora sí, nos dice, ¿Cómo se denomina a la forma incorrecta de utilizar o aplicar de manera inadecuada el vocabulario? Llegando a ocasionar la mala interpretación del mensaje. Esto es el inicio de uno de los temas que está en las diapositivas y en el compendio. Así que ya tienen que saberlo desde ya. Tenemos opción A, vicios del conocimiento. Opción B, vicios del lenguaje. Opción C, vicios del pensamiento. Y opción D, vicios del mensaje. En este caso, de forma directa, todo el mundo está respondiendo qué es la opción B. ¿Por qué? Porque obviamente el inicio del tema vicios del lenguaje inicia hablando sobre el concepto. Y prácticamente este es el concepto de los vicios del lenguaje. Así que ya sabemos por lógica que es la opción B. Así que nos quedamos por voto total con la opción B. Y nos vamos a la siguiente pregunta. Recuerden anotarla también aparte para ver si está bien o si está mal. Porque puede que inclusive esta esté mal. ¿Quién sabe? Al final vamos a ver todo eso y vamos a buscar los conceptos en el compendio o en la diapositiva. Nos vamos a la pregunta número 14. Pregunta 14. Dice, identifica la siguiente imagen. ¿A cuál de los tipos de comunicación corresponde? Tenemos una persona dirigiéndose a un grupo de personas. Ese es el contexto de la imagen. La persona está en un podio. Identificamos todos los elementos que podamos. Con esos elementos que acabo de indicar, vamos a ver las opciones. Opción A. Comunicación unilateral. Opción B. Comunicación bilateral. Opción C. Comunicación recíproca. Y opción D. Comunicación interna. Tenemos estas cuatro opciones. ¿A cuál pertenece? ¿A cuál tiene mayor relación? La imagen que estamos viendo. En este caso, la mayoría está diciendo de forma directa que es la opción A. Que es comunicación unilateral. Ya vamos a ver qué es el concepto de comunicación unilateral. En esa parte, no se preocupe. Por voto de la mayoría, diría que de la totalidad, vamos a decir que la pregunta 14, por el momento, es la opción A. Al finalizar el simulador, vamos a ver si estaban bien, si estaban mal y por qué. En esa parte, no se preocupe. Bien, nos quedan 30 minutos y ya hemos hecho 14 preguntas. Nos vamos en este momento a la pregunta número 15. Y esa pregunta dice, ¿El barbarismo hace referencia al uso de palabras inadecuadas o inexistentes? Aquí ya nos dice, aquí hace referencia al barbarismo. Ahora, ¿cuál de las siguientes palabras es un barbarismo? Opción A, vendo. Opción B, abrido. Opción C, cosido. Opción D, apurrido. Algunos me dicen por interno que es la opción D. Veo que la mayoría está diciendo que es la opción B. Otros la D, perdón. Y, en este caso, por interno también me dicen la C. Bueno, vamos a ver cuál de ustedes tiene razón. En este caso, recuerden a sí mismos, si tienen una hojita aparte, un cuaderno aparte, anoten la respuesta. En este caso, pregunta 15, guión A, B, C o D, la opción que ustedes escojan. En este caso, por voto de la mayoría que estoy revisando en el chat, sería la opción B. Hasta el momento. En este caso, que el término abrido corresponde a un barbarismo. Y nos vamos a la pregunta número 16. ¿Qué nos dice? ¿A qué tipo de comunicación hace referencia el siguiente ejemplo? Vemos que es un ejemplo largo. ¿Qué dice? Hoy, los efectos beneficiosos del chocolate para la salud se encuentran bien documentados. Según explica Joe Binson, químico de la Universidad de Scranton. Algunos antioxidantes como polifenoles y flavonoides representan hasta un 8% del peso seco de la semilla del cacao. Los antioxidantes neutralizan los radicales libres, moléculas muy reactivas que, de otro modo, dañarían las células. No se debe a una coincidencia que el árbol del cacao y otras plantas ricas en antioxidantes como el café o el té, proceda de latitudes bajas. Las plantas con un elevado contenido de antioxidantes crecen en lugares cercanos al Ecuador, con mucha insolación, apunta Binson. Los rayos ultravioletas descomponen las moléculas orgánicas en radicales libres, por lo que numerosas plantas tropicales producen antioxidantes para neutralizar ese exceso de radicales. ¿A qué tipo de comunicación corresponde el texto que acabamos de leer? Tenemos que es comunicación no verbal, tenemos comunicación científica, tenemos comunicación recíproca directa y comunicación bilateral. En este caso, por el contexto del texto que está aquí, la mayoría está escogiendo que es la opción B, que es comunicación científica. En este caso, la mayoría está diciendo que es científica, así que por voto de la mayoría, por el momento nos vamos con la opción B. Al final vamos a ver si estuvo bien, si estuvo mal y por qué. Nos vamos a la pregunta número 17. Mira, estamos casi a nada de terminar y nos sobra bastante tiempo. Ahora sí, esta oración. ¿A cuál de estos errores o vicios pertenece? No sé, la B, la C, la B de nuevo, otra vez la C, están entre la B y la C. Solecismo o anfibología. Recuerden, en este caso, leer bien el contexto y ver qué es lo que se encuentra aquí. Si hay algo relacionado con el solecismo o algo relacionado con la anfibología o algo relacionado inclusive con el barbarismo o la cacofonía. Es muy importante que lean y que sepan identificar el contexto de la oración. Eso va a ser lo primordial a la hora de identificar a qué vicio o error del lenguaje pertenece la oración que estamos viendo. Veo que la mayoría se está yendo con la opción C, así que por voto de la mayoría, vamos a decir que esta oración corresponde a la anfibología. Al final vamos a ver si es o no es y por qué. Doble sentido de la palabra es la C. Listo, eso es lo que nos dicen por el chat. Nos vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 18. Hasta el momento estoy viendo una respuesta muy positiva por parte de ustedes hacia las preguntas, por lo que tengo entendido que en su mayoría dominan lo que respecta al tema de la unidad número 1 de ICA. Pregunta 18 nos dice, es un código social y una facultad universal compartida por todas las personas y no se la puede cambiar, para esa adivinanza. Tenemos opción A, uso, opción B, lenguaje, opción C, lengua y opción D, norma, que es un código social y una facultad universal que comparten todas las personas y no se la puede cambiar. En este caso, me dicen la opción D, me dicen la opción C, ya hay que saber lo que es norma, uso, lenguaje, lengua, hay que saber todos esos conceptos porque están en un mismo tema, todos forman parte de un mismo tema, así que es normal en este caso confundirse. Veo que la mayoría está escogiendo la opción C, así que hasta el momento vamos a decir que, en este caso, el código social y la facultad universal compartida por todas las personas y que no se puede cambiar, pertenece a lengua. Igual como se les dije, al final vamos a ver si está bien, si está mal y por qué. Nos vamos a la pregunta número 19. Nos quedan tres preguntas, incluyendo esta, y tenemos un total de 23 minutos, Así que tenemos bastante tiempo, vamos a leer. Nos dice, indique el emisor en la siguiente oración. En la agencia de viajes Maldonado, Carmen informa a Luis que tiene que ofrecer ciertos paquetes turísticos a los clientes. Posteriormente, a Juan, que trabajarán solo hasta mediodía. Bien, ya en este caso, el emisor nos dicen aquí que es la opción D, la mayoría está colocando la opción D, que corresponde en este caso a Carmen. Recuerden que aquí hay tres nombres que se mencionan. Está Maldonado, Carmen y Luis y Juan. A ver, son cuatro nombres que hay aquí, son todos los nombres que están en las opciones. Así que deben leer con atención, identificar correctamente emisor, receptor, código, mensaje, canal. Y obviamente, desglosando todo, ya sabremos cuál es la respuesta correcta. En este caso, la mayoría dice que es la opción D, que corresponde a Carmen, que es la opción D. Así que vamos a escoger directamente la opción por voto de la mayoría. Nuevamente, al final vamos a ver si estuvo bien o si estuvo mal. Así que nos vamos directamente a la pregunta número 20 y estamos ya a nada de terminar esto. Nos dice, ¿qué tipo de error se comete en la siguiente oración? El joven vio varias aves volando. Una oración aparentemente normal. Tenemos anfibología en la opción A, solecismo en la opción B, cacofonía en la opción C y barbarismo en la opción D. Hasta ahora veo que dicen la opción A, la opción C. Sí, hasta ahora son esas dos opciones las que van predominando. Listo, va remontando la C, la mayoría va escogiendo la C. Así que vamos a esperar un momento para ver cuántos votos hay para cada una. C hay 1, 2, 3 votos y para la A, 4 votos para la C, 5 votos para la C y para la A hay 1, 2, 3, 4, 5 votos. Estamos casi empatados. Así que estamos todavía en una duda entre la A o la C. ¿Anfibología o cacofonía? Recuerden lo que es anfibología, eso ya lo vimos. Y así mismo recuerden lo que es cacofonía. Eso está dentro realmente de los compendios, de las diapositivas y según eso ustedes van a sacar su propio concepto. Bueno, en este caso déjenme contar, ya veo que va ganando la opción C. Melanie nos dice, es cacofonía porque ambas suenan similar. Ya veo que la compañera Melanie ya estableció una idea sobre el término. Vamos a ver si tiene razón o si no tiene razón. Así que por parte de la mayoría vamos a escoger la opción C. Que esta oración de aquí corresponde a cacofonía. Así que hasta el momento esa va a ser la respuesta. Vamos a ver si es verdad o si es mentira. Perdón, si es cierto o si es falso. Cuando culmine el simulador. Pregunta número 21 y última pregunta. Nos dice, relacione las columnas y elija la alternativa correcta. Tenemos en las opciones comunicación, comunicación científica, conocimiento y lenguaje. Nos dice aquí, a cuál corresponde cada una. Ustedes lo que pueden hacer es escoger cualquiera de estas cuatro opciones. En este caso, por ejemplo, vamos a escoger lenguaje. Y vamos a identificar cuál corresponde al lenguaje. Puede ser la habilidad que tenemos para comunicarnos entre sí. Lenguaje puede ser el conjunto de saberes o hechos verificables, sustentado, ordenado, justificado y sistematizado. De forma metódica, sistemática a partir del estudio. Puede ser el proceso de interrelación de los seres humanos. Es transmitir e intercambiar información entre el emisor y receptor o receptores mediante un código común. O es la transmisión de ideas, pensamientos, emociones explicadas a través del conocimiento, de la investigación, de la experimentación y de los descubrimientos. En este caso, ustedes identificando la opción a la que corresponde, pueden prácticamente tener, digamos, la opción correcta. Digamos que la cuatro, veo que la mayoría dice que es la opción B. O sea, esta de aquí corresponde a todas las preguntas. Recuerden que en este caso, tienen que relacionar los enunciados, los números, con los distintos literales. Y armar la secuencia. Si es, por ejemplo, 1B, 2A, 3C, 4D. O, por ejemplo, como la sé, que es 1C, 2A, 3B, 4D. Así que en este caso, vamos a ver qué opción ustedes dicen. Me indican la opción B, la B, la B, ya. Se van por la opción B. Entonces, en este caso, lenguaje vendría a ser la habilidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos entre sí. Con esa premisa, ustedes van a decir que la 3, es decir, que conocimiento científico, viene a ser el conjunto de saberes o hechos verificables, sustentados, ordenados, justificados y sistematizados de forma metódica y sistemática a partir del estudio. Así mismo, en este caso, comunicación científica vendría a ser, aquí no dice la D, no dice que comunicación científica, a ver, perdón. Sí, comunicación científica vendría a ser la transmisión de ideas, pensamientos y emociones explicadas a través del conocimiento. Y, obviamente, en este caso, comunicación sería el proceso de interrelación de los seres humanos. Es transmitir e intercambiar información entre el emisor y receptor o receptores mediante un código común. Así que, por voto de la mayoría, nos vamos por la opción B. Así que, si ven cómo es importante saberse cada uno de estos conceptos para poder seleccionar una respuesta correcta en solamente una pregunta. Así que, es muy importante que tengan en cuenta eso a la hora de repasar lo que hay en el compendio y lo que hay en las diapositivas y también lo que le dieron sus docentes en las clases, que están, obviamente, ya grabadas y subidas en la plataforma. Así que, con esta pregunta, iríamos culminando y terminando nuestro intento. Para revisar, vemos que estén todas las respuestas guardadas y terminaron. Y nos sobran 16 minutos. Así que, vamos a enviar todo y terminan. A ver, ¿qué podemos ver aquí? Miren, acertaron casi todas. Solo nos equivocamos en dos preguntas. Vamos a revisar. Uno, función poética. En este caso, incide en el propio mensaje. Aquí nos dice, la función poética incide en el mensaje, ya que busca transmitir sentimientos haciendo uso de figuras literarias. Vamos a buscar en la presentación. En este caso, si ustedes respondieron la uno con la opción A, colóquese un visto. Si obviamente respondieron mal, colóquese una X. Allá tendrían un punto menos. Vamos a buscar función poética. Vamos a ver si está en las diapositivas. Función poética o estética. Dice, esta función llama la atención en la manera elegante y poética de decir las cosas. Para ello hace uso de un lenguaje estilístico con la utilización de recursos literarios. Esa es la función principal en poemas y novelas, obras de teatro, canciones y refranes. Por ejemplo, en la poesía, el alma en los labios de Medardo Ángel Cielo. Tiene relación con lo que se expone aquí. Incide directamente en el mensaje. Es decir, el ejemplo claro son los poemas, son las novelas, son las obras de teatro. Vamos a ver si en el compendio hay información sobre la función poética. Aquí nos dice, función poética, aquí está. Dice, función poética o estética para adornar el discurso dándole un grado de importancia con figuras retóricas y es de carácter literario. Se usa para escribir poemas, novelas, obras de teatro, canciones. Y como ven aquí tenemos ejemplos de función poética. Así que para los que quieran repasar función poética, aquí tienen ejemplos y también pueden buscar ejemplos en internet. Así que ya sabemos que esta sí es correcta y ya vimos dónde está la evidencia. Pregunta 2. Nos dice, ¿qué es la opción B? En este caso, si una comunicación telefónica falla por problemas de transmisión o recepción de señal, corresponde a que los problemas residen en el canal. Y obviamente está bien, si te respondieron mal, colóquense una X. Ya vamos dos puntos. Y nos dice aquí, el problema reside en el canal. Vamos a ver qué es el canal. En este caso estaría en el canal. Dice, es el medio físico que usamos para transmitir un mensaje. En este caso, por ejemplo, el mensaje aquí es, hola, Jessy. Y aquí el canal que se usa entre el emisor y el receptor es el canal de voz. En este caso, aquí tenemos que si una comunicación telefónica falla por problemas de transmisión o recepción de señal, nos hacemos la idea de que hay un emisor, hay un receptor y obviamente ambos están hablando mediante teléfono. El mensaje es lo de menos. En este caso, el canal obviamente vendría a ser la vía telefónica. Así que por ende, si falla la transmisión o hay mala recepción de señal, sabemos que el problema reside en el canal. Es decir, el medio por el cual se transmite el mensaje entre el emisor y el receptor. Así que esta sí está más que comprendida. Y obviamente, si respondieron bien, coloquen un visto. Y si se respondieron mal, coloquen una X. Pregunta 3. ¿A quién nos dice? Miel de abejas corresponde a pleonasmo. ¿Qué nos dice el pleonasmo? Dice, el pleonasmo es la repetición innecesaria de una idea. Busquemos en las diapositivas. Pleonasmo. Aquí está. Es la repetición innecesaria de una idea. Puede ser, suban arriba. O el ejemplo, ni hablar de eso, olvídate del tema. Ya sabemos que es prácticamente lo que está en la diapositiva. Ahora, nos vamos a la pregunta número 4. Aquí tenemos el ejemplo gráfico donde decían, no puedo vivir sin ti. Obviamente, corresponde a la función expresiva. Si ustedes respondieron mal, obviamente, coloquen una X y continúen sumando. Mira, aquí llevamos 4 puntos. En este caso, es la función expresiva. Vamos a ver qué nos dice la función expresiva. Expresiva. Función expresiva o emotiva. Se utiliza cuando el emisor transmite un estado de ánimo que tiene que ver con los sentimientos. Bueno, aquí ya tenemos ejemplos. Vamos a ver si hay algo con expresiva en el compendio. Expresiva. Función emotiva, expresiva o sintomática. Comunica o transmite los sentimientos, estados de ánimo y emociones del emisor al receptor o receptores. Por ejemplo, no me siento bien hablando contigo. Al fin era hora de que llegara, si hubiera querido que lo nuestro funcionara o no puedo vivir sin ti. Así que ya sabemos que esta pregunta sí está bien diseñada. El ejemplo está correctamente diseñado y la respuesta está directamente relacionada con el ejemplo. Y ya vemos la retroalimentación, tanto en las diapositivas como en el compendio. Y así con cada una de las preguntas vamos a hacer. Pregunta 5. Autobot corresponde a ideoléctrico y aquí nos dice. El ideoléctrico es algo un poco más íntimo. Se reduce a pequeñas zonas o regiones. Proviene de las voces griegas, idios que significa propio y lexis que es lenguaje. Es un lenguaje propio que se emplea en determinados grupos sociales o culturales. Las llamadas tribus urbanas son un claro ejemplo. Por ejemplo, comunicándose de una manera que solo quienes pertenecen a ella pueden comprender. Por medio de la jerga, las expresiones o gestos especialmente e inherentes a cada agrupación. También es la manera en la que los miembros de las comunidades pequeñas o apartadas se comunican. En este caso, el término Autobot corresponde obviamente a la franquicia de series, dibujos, cargaturas. Películas de los Transformers. Obviamente están los Autobots, están los Decepticons y son dos bandos que están en constante pelea. Así que obviamente las personas que son parte del fandom de los Transformers saben que este término es directamente un ideoléctrico. Porque es un lenguaje centrado. Son términos que solo las personas que han visto las películas, son fanáticos, han visto las series, dibujos, etc. Han vivido de forma continua. ¿Dónde está este concepto? ¿Es en el compendio o las diapositivas? Vamos a ver dónde está, en este caso, el ideolécto. Vamos a buscar el ideolécto. Aquí nos dice, a ver, ya, el lenguaje se subdivide en diferentes niveles. Dice, la expresión máxima del lenguaje, que es el habla, y la mínima escala de, en este caso, el lenguaje, es el ideolécto. Y acá nos dice, ideolécto, es un lenguaje propio que se emplea en determinados grupos sociales o culturales, en este caso. Por ejemplo, en lo que respecta, qué sé yo, a un fandom de un grupo musical, por ejemplo, BTS. Es un grupo de cantantes, y obviamente, quienes pertenecen a ese fandom, quienes sean, en este caso, directamente relacionados con su música, con los personajes, perdón, con los cantantes, entre otras, obviamente ya saben todo lo relacionado al grupo, a sí mismo. En el ejemplo de Autobots, tenemos el fandom de las personas que ven las películas, ven las series, consumen toda la franquicia de los Transformers, y obviamente saben diferenciar entre un Autobot, entre un Decepticon, y obviamente quienes son buenos, quienes son malos, entre otros. Tenemos, por ejemplo, en lo que respecta al fandom de los Vengadores, por ejemplo, al fandom de Spider-Man, de Marvel, de DC Comics, entre otras instancias. Cada uno de esos grupos tiene su propio ideolecto, es decir, tienen sus propios términos, tienen sus propios estilos de comunicaciones, sus propios términos que están, obviamente, identificados solamente dentro de ese grupo. Por eso dice, es en determinados grupos sociales o culturales, y obviamente es la mínima escala del lenguaje. Así que si les sale la pregunta que dice, ¿cuál es la mínima escala del lenguaje? Ya saben qué es, ideolecto. Esta información está en las diapositivas, como pueden ver aquí. Pregunta número 6. En este caso, la función apelativa es la que utiliza recursos para que el lector o oyente reaccione ante el mensaje recibido. Vamos a buscar en la diapositiva, en este caso la función apelativa. Apelativa, aquí está. Su propósito es influir en el receptor. Directamente. Ya con eso sabemos qué corresponde ahí. Pero vamos a leer todo. Dice, su propósito es influir en el receptor para que él reaccione ante el mensaje recibido. Tanto así que es capaz de obligar a hacer algo o dejar de hacer algo. El ejemplo que usamos fue lo de Coca-Cola. Que obviamente, mediante sus campañas publicitarias, buscan directamente convencer al receptor o a los miles de millones de receptores de que, en este caso, hagan algo o dejen de hacer algo. Por ejemplo, si es una campaña desprestigiando a la marca Pepsi, por ejemplo, lo que quieren hacer es que dejen de consumir Pepsi. O si directamente, por ejemplo, las campañas navideñas que hacen Coca-Cola, obviamente, buscan que los receptores consuman, en este caso, Coca-Cola. Y así. Directamente para comprender la pregunta número 6. 7. Usaba ropa de estar en casa. ¿Pertenece a solecismo? Aquí nos dice que constituyen faltas sintácticas o errores idiomáticos en construcciones gramaticales. Se pueden agrupar en dos tipos. El mal uso de preposiciones y concordancia inadecuada de términos. Vamos a buscar solecismo. Aquí tenemos el concepto. Constituyen faltas sintéticas o errores idiomáticos en construcciones gramaticales. Y se pueden agrupar en dos grupos. Está el mal uso de preposiciones y la concordancia inadecuada. Aquí tenemos el solecismo. Y si obviamente quieren aclarar más dudas sobre eso, pueden tranquilamente ir a su buscador y buscar ejemplos. 35 ejemplos de solecismo. Y directamente se van a topar con, por ejemplo, una lista de ejemplos. 35 ejemplos de solecismo. Y aquí sabemos. Aquí está el solecismo. Nos dice que obviamente es un error de la estructura de la oración. Puede ser un error de concordancia. En la conjugación de un verbo o una preposición. Por ejemplo, la distancia debe ser mayor a un metro. Lo correcto es la distancia debe ser mayor que un metro. En este caso, el error aquí está en la conjugación de un verbo. Y así, como pueden ver. Esto es en la pregunta número 7. Así que si ven ejemplos relacionados a este tipo, sabemos que son solecismo. Y inclusive les puede salir, por ejemplo, complete. Y sale el concepto de solecismo. Así que es muy importante que se aprendan el concepto. Pregunta 8. Aquí sí es la función fática la que incide sobre el canal. Vamos a buscar directamente en las diapositivas. Fática. Función fática. Aquí está. Nos dice, se lleva a cabo mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas que implican la conexión, el contacto y la transmisión de la exposición de valores y estimulaciones de sentimientos. Aquí no nos dice mucho. Vamos a ver el compendio. Función fática. Dice, valida el canal de comunicación entre un emisor y receptor. Sirve para iniciar, mantener y finalizar el diálogo. Por ejemplo, te oigo hasta luego. De aquí, ¿qué nos dice? ¿Qué tipo de función incide sobre el canal de comunicación? Así que ya sabemos que esta pregunta se encuentra no en las diapositivas, sino se encuentra en el compendio. Porque aquí el concepto está mucho más claro de función fática. Está mucho más claro que aquí, por lo que obviamente todos ustedes pueden ver en este preciso momento. Pregunta número 9. La de unir. Tenemos que la 1, obviamente si es de conocimiento científico, tenemos que utiliza un lenguaje técnico en referencia a las diversas ciencias. Vamos a ver si es verdad. Conocimiento científico. Conocimiento científico. Bueno, aquí creo que no hay conocimiento científico, o sí. Conocimiento científico. Comunicación científica. Comunicación científica. Vamos a ver si aquí hay, en este caso, conocimiento científico en el compendio. Conocimiento científico. Conocimiento científico. Aquí tenemos todo lo que respecta a conocimiento científico. Es parte de la información. No se encuentran en las diapositivas, pero como pueden ver, se encuentra dentro del compendio. Así que ya sabemos que está aquí. ¿Qué nos dice? Opción 2. Comunicación. Es el conjunto de procedimientos que permite transmitir mensajes. ¿Cuál era el término? Comunicación. 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 Vamos a ver si encontramos rápido. Comunicación. 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 La encontramos aquí. Vamos a buscar acá. Comunicación. Comunicación. Bueno, en este caso, tenemos comunicación. Es el proceso de interrelación entre los seres humanos. Es transmitir e intercambiar información entre emisores y receptores. Mediante un código común. En este caso, para constatar que la información esté correcta, tienen que realizar este proceso. Aprenderse uno a uno los conceptos y, obviamente, interpretarlos según lo que les indiquen aquí. Porque muchas veces, dentro de este proceso de los test, la información no suele estar textualmente como se encuentra en el compendio o en las diapositivas. Si no suele estar parafraseada o dicha en otras palabras. Por eso es muy importante que comprendan el concepto del, completan y sepan interpretar cuando lo digan de diferentes formas. Así que es muy importante que tengan eso en cuenta. Nos vamos con la pregunta 10. Aquí no era función apelativa. En el ejemplo, ¿usted qué opina? Aquí era función fática. Porque nos dice que la función fática de contacto es el que valida el canal de comunicación entre un emisorio y receptor. Sirve para iniciar, mantener y finalizar el diálogo de conversación. Aquí, en usted qué opina, es un conector que se usa para mantener el diálogo o la conversación. Bueno, iniciamos hablando sobre, qué sé yo, hablando sobre un determinado tema. Y obviamente, como queremos seguir la conversación, le decimos, en este caso, ¿usted qué opina? Para que haya una retroalimentación por parte del receptor sobre el mensaje que se está dando. Así que ya sabemos por qué el ejemplo, ¿usted qué opina? Pertenece a la función fática. Ahora sí, pregunta 11. Dice, cuando el doble sentido de las palabras se interpreta de manera errónea, volviéndose confuso, su significado es un vicio del lenguaje denominado anfibología. Como ya sabemos, anfibología es el doble sentido de las palabras, que puede llegar a interpretarse de manera errónea. Creo que eso está en el compendio. Anfibología. Aquí no está anfibología, vamos a ver si están las diapositivas. Ya, en este caso, vamos a buscar de forma textual. Anfibología. A lo mejor no cargue así. Anfibología. Vamos a los vicios. Vamos a los vicios del lenguaje. Vicios del lenguaje. Cacofonía, monotonía, dequeísmo, queísmo, eufemismo, muletillas, pelionasmo, ambigüedad, solecismo. Ve, aquí no está la anfibología. Vamos a ver en los vicios de acá. Vicios del lenguaje. Tenemos, a ver, vamos a los vicios del lenguaje. Funcionan vicios del lenguaje. Aquí está, anfibología es el doble sentido de las palabras o frases que puede llegarse a interpretar de manera errónea. Es decir, se vuelve confuso o ambiguo su significado. Así que ya sabemos que directamente esto sí corresponde a anfibología, el doble sentido de las palabras. Y cuando eufemides se interpretan de manera errónea. Bueno, el término anfibología no está dentro de las diapositivas, pero se encuentra dentro del compendio. Así que es una pregunta que sí puede salir porque está dentro del compendio. Así no se encuentra aquí. Por eso es muy importante que lean lo que dice tanto la diapositiva como el compendio. Porque aquí hay información que no hay acá. Y puede pasar en viceversa. Así que es muy importante que tengan eso en cuenta para estar preparados para el test. ¿Qué nos dice la pregunta 12? Aquí nos dice, ¿cuál término hace referencia a solecismo? Es la opción C que dice, le sorprendieron frente a mi casa en medio de la noche. Como sabemos, el solecismo es la alteración del orden sintáctico de los elementos de una oración o frase. Y aquí lo que vemos obviamente es una alteración del orden de una oración. Pregunta número 13. ¿Cómo se denomina la forma incorrecta de usar, aplicar de manera inadecuada el vocabulario llegando a ocasionar la mala interpretación del mensaje? Obviamente todos sabemos que eso ya es vicios del lenguaje porque lo recordamos por las clases. Así que en esa parte no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí. Aquí están los vicios del lenguaje, pero aquí no inicia dando el concepto. Así que vamos a ver si acá, iniciando el concepto. Vicios del lenguaje se denomina, es la utilización o aplicación de manera inadecuada del vocabulario que puede llegar a ocasionar mala interpretación del mensaje. Esto puede ser por una mala dicción o un mal vocabulario. Acciones que interrumpen el proceso de comunicación. Como ven, el concepto de vicios del lenguaje no se encuentra aquí, pero se encuentra en el compendio. Así que es muy importante que se aprendan el concepto y puedan diferenciar el concepto cuando se lo da inclusive en otras palabras. Es muy importante que hagan eso. Por eso en la pregunta 13, esto de aquí pertenece a vicios del lenguaje. En la pregunta 14, sabemos que esta es comunicación unilateral porque es un ponente o es un político dirigiéndose a un público. El político se dirige a ellos simplemente para transmitir su mensaje, más no con la necesidad de que haya una retroalimentación. Eso ya es un segundo plan. Por eso sabemos que es comunicación unilateral. Pero vamos a buscar por si acaso. Unilateral. Aquí no está unilateral parece. Unilateral. Ya, en este caso obviamente hay palabras que no aparecen así como anfibología. Porque están dentro del cuadro. Así que toca buscar, buscar y encontrar el término en este caso de comunicación unilateral. Todos esos términos están en una sola sección. Así que investigar esto aquí también está como parte de su tarea. Así que es muy importante que lean, comprendan y, perdón, identifiquen todo lo que hay aquí y en qué se diferencia de lo que hay acá. Porque como les digo y les repito nuevamente. Hay cosas de aquí, del compendio, que no se encuentran en las diapositivas. Y eso, si solamente se centran ustedes en estudiar las diapositivas, puede ser un punto muy en contra. Así que tengamos en cuenta eso. En este caso, pregunta 15. El término cosido viene a ser un barbarismo. Porque aquí tenemos que es el uso incorrecto del lenguaje. Tanto en la pronunciación como en la escritura. Es la utilización de palabras inadecuadas o inexistentes. En este caso, el término abrido, perdón, es un término que no existe. Aquí está mal seleccionada la respuesta. Ah, está en clases de comunicación en lo que respecta a la comunicación unilateral, la bilateral, la recíproca y la comunicación interna. Para, en este caso, los compañeros. Gracias al aporte que dieron en el chat. En este caso, por parte de Dicta, que dice, está en clases de comunicación. Es muy importante, como les digo, ir repasando todo lo que hay aquí y todo lo que hay acá. Para saber diferenciar qué hay en una cosa y qué hay en otra cosa. Y, en este caso, nos vamos a la pregunta número 16. Este texto de aquí es comunicación científica. Aquí nos dice, que es la transmisión de ideas, pensamientos, emociones, explicadas a través del conocimiento, de la investigación, de la experimentación y de los descubrimientos. El término en eso aquí es directamente palabras técnicas. Por lo tanto, sabemos que es una investigación realizada, que tiene, en este caso, relación de los chocolates, del árbol de cacao, su ubicación y por qué está ubicada de esa forma. Es, por información, directamente dada por parte de un autor, que en este caso, viene a ser Vinson. Por lo tanto, sabemos que es comunicación científica. En la 17. El error que se comete en la oración, Sofía castigó a su hija por gritarle a su hermana. Tenemos que es anfibología. Y aquí nos dice, y ya vimos, que ese vicio consiste en expresar tan oscuramente las ideas, que o no se entienden. O se entienden de dos o más formas. En este caso, ¿cuál es el doble sentido aquí? Nos dice, Sofía castigó a su hija por gritarle a su hermano. ¿A quién le gritó la hija de Sofía? ¿A la hermana de ella o a la hermana de la mamá? Como ven, se da para dos interpretaciones. ¿A la hermana de Sofía o a la hermana de la hija? ¿A quién le gritó la hija de Sofía? Y por eso sabemos que es una anfibología, porque ahí se sujeta a dos términos. Perdón, a dos interpretaciones. Nos dice que es un código social y una facultad universal. Sabemos que es la lengua. Y aquí tenemos. La lengua es el conjunto de elementos, tanto escritos como orales, que intervienen en la comunicación. Este conjunto de signos es propio de un conglomerado, puesto que se rige a cierto grupo de individuos pertenecientes a una región o comunidad lingüística. Entre los ejemplos de lengua podemos citar español, francés, inglés, italiano, entre otros. Son diversos idiomas que se hablan, obviamente, en distintos lugares del mundo por determinadas comunidades, de acuerdo a sus influencias previas, a causa de desplazamientos durante las diferentes ramas de influencia y colonización. Aquí nos dice. La lengua es un código social y una facultad universal, compartida por todas las personas y no se la puede cambiar. Aquí está la retroalimentación. Asimismo, aquí se puede buscar lo que es uso, lenguaje, lengua y norma. Son conceptos que están dentro de web compendio o las diapositivas y se usaron para desarrollar esta pregunta de aquí. En la 19, en este caso, como ya tienen claro lo que son emisor, receptor y todos los elementos, dijeron al instante que Carmen era, en este caso, la emisora en la oración que vimos. Y está claro aquí, porque nos dice, emisor es la persona que transmite la información o mensaje. Y, obviamente, Carmen le informó a Luis que tiene que ofrecer ciertos paquetes turísticos a los clientes. Así que, Carmen, por lógica, es la emisora, en este caso, en la oración que estamos viendo. En la pregunta 20 tenemos. El joven vio varias aves volar. Aquí habían dos opciones de respuesta que ustedes creían. Pero, en este caso, era cacofonía. Así que veo que la mayoría tuvo razón. ¿Qué nos dice aquí? La cacofonía se presenta tanto en el lenguaje oral como en el escrito. Resulta ser un error muy evidente que consiste en repetir sílabas o sonidos, quedando estos contiguos o muy próximos. La cacofonía puede darse al comienzo, al medio o al final de las oraciones. En este caso, aquí la cacofonía estaría en el medio, que dice, el joven vio varias aves. El vio varias son dos, en este caso, sonidos o sílabas que suelen estar parecidas y están continuas, es decir, están juntos. Igual, para retroalimentar, pueden buscar a sí mismo el concepto de cacofonía dentro del compendio o dentro de las diapositivas. Y la última pregunta de relaciones también la respondieron correctamente. En este caso, nos guiamos por lenguaje. El lenguaje nos dice aquí que es la habilidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos entre sí. Ya con eso vemos si hay otra pregunta que tiene la opción 4A y como no tiene por descarte, eliminamos la opción A, la C, la B y la D y nos quedamos solo con la opción B. Eso es algo que ustedes también pueden hacer por descarte. Ustedes buscan un término, ven si está correcto y si está correcto, descartan las otras opciones. Aquí tenemos los distintos conceptos de comunicación, de comunicación científica, de conocimiento científico y de lenguaje. Como vemos, está todo completamente correcto y en orden. Y eso sería en este caso todo. Y igual recuerden, por si acaso, si ya no saben cómo guardar la revisión cuando les toque dar el test, para obviamente hacer la retroalimentación que nosotros hacemos, tienen que darle clic derecho, luego se van a la opción de imprimir, verifican que aquí diga guardar como PDF y simplemente hacen clic en guardar. Les va a abrir una ventana, por ejemplo, yo lo voy a guardar en descarga y le voy a poner revisión unidad 1 ICA Kevin. Yo le pongo mi nombre porque obviamente, como voy a guardar distintos archivos, el nombre va a terminar siendo el mismo. Por eso, esto lo hago para cambiar. Simplemente hago clic en guardar y se me descarga. Como pueden ver, está la revisión y están todas las preguntas. Se puede marcar, se puede buscar, entre otras opciones. Y esto sería en este caso todo. De aquí, de 21 puntos, todos nos sacamos 19, la parte más general, porque obviamente habían respuestas diferentes. Y en este caso, ustedes también tienen su propia calificación porque respondieron algunas bien, algunas mal, y se les indicó que colocaran, en este caso, aparte su retroalimentación. Me dicen aquí que sacaron 20 sobre 21. Eso es una buena señal. Como vimos, todos los temas de aquí estaban directamente en el compendio de las diapositivas. Así que, por lógica, la compañera, en este caso, que sacó 20 puntos, está más que lista para el test que se viene de ICA. Esperemos que lo mismo sea para matemáticas. Ahora, esto sería todo. Igual, cualquier cosa, si también quieren estar atentos de publicaciones que sean para cuando ya pasen al semestre, las noticias que de la universidad, en el grupo de aquí que tenemos nosotros, también compartimos información directa sobre el proceso, el grupo de orientación. Y eso sería todo con el simulador del test número 1 de la unidad 1 de ICA.